Ofrezco la palabra al diputado Merose, don Plado. Gracias, presidente. Bueno, hace pocos días atrás, el fin de semana pasado, estuve en la cárcel de Hachanarica. Y no sabía que este proyecto iba a estar en tabla, pero fui a hacer una fiscalización a esa cárcel, que por lo demás es una cárcel bastante nueva, ¿no? Tiene problemas gravísimos. Y me tocó ir a dos de los pabellones que son considerados por la gente de Gendarmería como peligrosos. La verdad es que yo mismo vi cómo el agua corría por los pisos, yo vi la humedad, vi que no tienen luz, vi que no tienen agua. O sea, las condiciones bajo las cuales, no solamente la población penal, sino que también bajo las cuales está expuesto Gendarmería, verdaderamente uno se da cuenta de que este tema no ha sido prioritario. Claro, probablemente porque este tema no da votos, lo que da votos es todo lo contrario, es decir, necesitamos más cárceles, necesitamos más policía en la calle. Pero ¿quién se preocupa de Gendarmería y de la situación de la población penal? Nadie se preocupa de eso. Y cuando yo le preguntaba a los funcionarios de Gendarmería de las distintas asociaciones gremiales, me decían, aquí no hay ni una posibilidad de reinserción social. Tal como está diseñado el sistema, las cárceles no tienen ningún espacio que sirva para eso. Quienes están en los módulos laborales son más bien, digamos, presos que tienen baja peligrosidad, que han caído por otras circunstancias. Pero verdaderamente, cuando hablamos de la delincuencia que afecta directamente al ciudadano, esa delincuencia que asusta, que pone bajo peligro y bajo temor a la población, esa población penal no tiene ni una posibilidad de reinsertarse. Entonces, ¿cuál debiese ser el interés de Chile en esto? Chile debiese tener una visión y una política carcelaria que permita la reinserción. Tal como están las condiciones hoy día, y tal como no solamente están las condiciones para la población penal, sobre todo como están las condiciones para los funcionarios de Gendarmería. Me tocó ir a sus baños, me tocó ir a los lugares donde duermen, me tocó ir a las garitas. La verdad, son situaciones que uno se pregunta cómo resisten emocionalmente los funcionarios de Gendarmería en estas circunstancias. En una cárcel que, por lo demás, es de las más nuevas. Entonces, cuando discutimos un proyecto como este, que significan 4.000 millones de pesos en el primer año, y 8.000 para el segundo, que como decía el diputado Pepe Aux, esto era una promesa de campaña del gobierno anterior, que no hubo mucha voluntad de cumplirla, pero hoy se está cumpliendo y eso me parece bien. Yo creo que se requiere, y voy a votar a favor de esta iniciativa, pero no se requiere solamente esta asignación, que ha costado sudor y lágrimas a los dirigentes. También se requiere una política en su conjunto, porque el interés de los chilenos es que disminuya la delincuencia y que no se produzcan estos círculos viciosos, en donde incluso la familia de la población penal comienza a involucrarse en la delincuencia, porque no hay ni una manera, el Estado no interviene para cambiar esa realidad. Entonces, simplemente una espiral en ascenso. Así que, presidente, yo la verdad, una de las cosas que hay que pensar a propósito de la política carcelaria es la modernización de Gendarmería. Una modernización en donde celebro la iniciativa de la presidenta de que el director sea un director de carrera, sea un coronel. Me parece muy bien, esto lo venían pidiendo muchos funcionarios de ese tiempo. Basta de poner directores que más bien tienen un interés temporal en la institución. En cambio, los que son de carrera, que han estado toda su vida profesional ahí, conocen perfectamente cómo opera esta institución y qué es lo que se requiere. Porque me da la impresión de todas las ramas, Gendarmería es una de las más abandonadas. Por lo tanto, aquí, presidente, y por su intermedio el señor ministro, celebramos esta iniciativa que este gobierno haya escuchado con prontitud esta necesidad. Pero también pensemos en una política carcelaria que probablemente no da votos en lo inmediato, pero legislemos pensando en el futuro también. Así que, por mi parte, presidente, voy a votar a favor de esta iniciativa, pero vamos a seguirle la pista y vamos a seguir fiscalizando una cuestión que es mucho más profunda y que tiene que ver con el bienestar de los propios funcionarios de Gendarmería. He dicho, presidente. Gracias, señor diputado. Gracias. Gracias. Gracias.